Sabemos que encontrar un tutorial de maquillaje en YouTube que vaya al grano y no te abrume con innumerables pasos no es fácil. Pero para nuestra suerte, la bloguera Laura Sánchez viene a rescatarnos con un sencillo tutorial donde nos enseña a hacer un maquillaje con delineado colorido que te hará pasar como toda una experta en belleza en cualquier evento nocturno. La gurú del maquillaje nos explica cómo utilizar varios colores en un solo lebook sin que este deje de lucir refinado. Sánchez empieza trazado una línea en forma de catay con una brocha delgada que la ayudé a guiarse en los próximos pasos y luego rellena la mitad exterior del párpado móvil con una sombra en crema muy importante para lograr la máxima pigmentación de color azul, verdoso y la otra mitad de color café. Una vez tengamos los dos colores juntos en el párpado damos toques en el centro donde se conectan los dos colores para difuminar y que el look quede mejor, dice la experta. Aplicar sombras metálicas en polvo que vayan de acuerdo a los colores que ya aplicaste para crear dimensiones el siguiente paso. La famosa bloguera aplica un tono dorado encima de la sombra café y uno verde metalizado encima de la sombra azul, verdoso. Luego aplica corrector, iluminador, polvos sueltos y rubor, y termina aplicando iluminador en la esquina interior del ojo y sombra café en las pestañas inferiores, un toque de rímel para cerrar el look con broche de oro y voilà, lista para brillar toda la noche. ¡Gracias por ver el video!